Las demás organizaciones, las bandas de escuelas y los grupos que están haciendo promoción para el papiamento hasta aquí, donde es manera que la biblioteca está haciendo bien y los demás grupos que están haciendo así mayor corazón, nuestro idioma materno, nuestro idioma nacional para el papiamento y no falta nada comparado con ningún otro idioma, es un idioma completo Entonces, para nosotros, pasamos en gerencia, donde es más importante para nosotros es la que viene la actividad aquí, en vez de que la televisión interesa, aquí no hay gente también voluntariamente cuenta historias, entretenen y muchas personas jugando Entonces, eso es lo que la biblioteca está haciendo, un trabajo tremendo, sigue sin la biblioteca Me gusta mucho, porque me gusta tener historias, me gusta más de los chicos Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta más amistad con ellos y me gusta mucho con mi amiga y nos gusta mucho en la biblioteca nacional Es un poco más divertido y no hay manera que es la verdad Me gusta mucho, si no hay mucho tiempo, si no hay mucho tiempo, si no hay mucho tiempo y si no hay mucho tiempo, si no hay mucho tiempo, si no hay mucho tiempo Me gusta mucho, si no hay mucho tiempo, si no hay mucho tiempo, si no hay mucho tiempo